Unos tíos viven en Tampico, Tamaulipas, y ahí es donde, bueno, digo yo, ¿dónde voy? Bueno, pues voy ahí, ¿no? Y fui, presenté examen, el examen que se necesita para ingresar a la universidad, lo pasé y a la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho, ahí fue donde cursé la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ok. Joaquín Hernández, la Quina era muy dadivoso con esa universidad, ¿no? Sí, no, y obviamente era como el jefe de jefes allá, sí. Cuando, recuerdo, cuando lo encarcelaron, cuando lo apresaron, pues se paralizó la ciudad, Tampico y Ciudad Madero que están juntas, y se paralizó, se paralizaron las gasolineras, la ciudad entera se paralizó. Gracias.